Tú eres mi salvación, te vengo a pedir perdón Por no haber creído antes, cuando me decían ten fe Nuestra salvación, la verdad, yo lo sentí, yo lo viví Cuando estaba sola, y tú aquí a mi lado, no me dejaste caer, no me dejaste perder, no Tú eres mi salvación, la verdad, yo lo sentí, yo lo viví Cuando estaba sola, y tú aquí a mi lado, no me dejaste caer, no me dejaste perder, no Tú eres mi salvación, la verdad, yo lo sentí, yo lo sentí, yo lo sentí Pero cómo blind I was at the time, but now I notice That you'll be always on the side Angola, no, my life has shifted drastically I was once lost and found, then I realize I'm safe Angola, no, my life has shifted drastically I was once lost and found Nuestra salvación, la verdad, yo lo sentí Yo lo viví Yo lo viví Cuando estaba sola, y tú aquí a mi lado, no me dejaste caer, no me dejaste perder, no Tú eres mi salvación, la verdad, yo lo sentí, yo lo viví Edición del Espíritu